La Casa del Colorado Esta casa está en el sitio llamado Las Liebres, Suertes de las Liebres. Desde Camino Vía Cañas, que lo tenemos a unos 70 metros, desde aquí para acá, desde Camino Los Moledores hasta La Raya, tienen el nombre de Suertes de las Liebres. Todo esto estaban hechos Suertes y entonces todas, hasta que ya lo iremos indicando después, hasta la Casilla La Paca, son las Suertes de las Liebres. Desde Camino Vía Cañas, que como he dicho está a unos 60 metros de ahora mismo, desde donde estamos al Sol Poniente, desde allí hasta Camino Madrid, hasta allí son las Suertes de El Junco. Esta casa, no sabemos exactamente los años que tiene, pero aproximadamente tiene de 150 años a 200. Esta ya han pasado tres o cuatro generaciones. Vamos a pasar dentro para ver la casa por dentro, para ver en las condiciones que se encuentran, que me imagino que no sean malas. La casa tiene, pues una cocina, dos pollos para dormir, esta que era la pajera, que claro, por aprovechar este rincón, al no haber animales ya, pues se ve que le han quitado un trozo, y bueno, pues una cuadra donde caben aquí, pues cinco o seis mulas, o ocho. Tienen las pesebreras, que son dos, cuatro, seis, ocho mulas. La casa está bien por dentro, está desenvuelta, está ya arreglada con rasillones, y la tienen en buen estado. El motivo de tenerla abierta es porque, como podemos ver, pues ya la han abierto muchas veces, se la han tenido que llevar al pueblo, arreglarla, y ponerle aquí unas chapas, y dejarla abierta, que es la forma de que no la sigan abriendo. Lo que venimos diciendo ya en todo el recorrido, que la gente, mientras que no sepa respetar los de los demás, que también es de ellos, porque las casas de campo están al servicio de todo el que estamos en el campo, para cualquier necesidad que tengamos, de que hace frío, o cae una nube y te tienes que amparar, y esto lo tenemos que respetar todos. Ya lo venimos diciendo en todos los sitios, pero es que hay que recalcarlo bien, para que la gente te tome conciencia de todas estas cosas que yo creo que merece la pena. El esfuerzo de los que hicieron, seguramente con menos probabilidades que las que nosotros tenemos ahora, pues lo dejaron aquí para que nosotros nos aprovechásemos, pero para que lo respetásemos también. Este paraje es muy bonito. La finca, como todas las suertes, como hemos dicho, de las liebres, todas empiezan en camino vía cañas, y van a parar a la raya, lo que divide ya el término de vía cañas y el término de vía franca. Esta finca da a la olla marota, que ya es término de vía cañas, a la raya, como decimos. La raya quiere decir que es lo que divide el término de vía franca con vía cañas, que tiene bastante extensión. Lo que respeta a la división con vía cañas, tenemos mucha extensión. La raya, como decimos. Mira, allí donde estás enfocando ahora mismo, donde se ven los niños aquellos de la viña aquella, hasta allí llega el término de vía franca y vía cañas. La parte de abajo se llama, tiene el nombre de la olla marota, es término de vía cañas, pero todo lo que coge la cámara de estas lomas es término de vía franca y todo está dentro de las suertes de las liebres, hasta camino de los moledores, que ya explicaremos un poco después por qué le dicen camino los moledores. Entonces, que quede claro, ese es camino vía cañas, las liebres, suertes de las liebres, y a partir de ahí para allá, son todas, hasta camino Madrid, las suertes del junco. Ya explicaremos todo esto de las suertes y los jijarrales, porque para que quede constancia y sepa la gente hasta dónde llegan unas suertes y llegan otras. Y las casas, unas que están en condiciones y otras que desgraciadamente están caídas, todo eso lo vamos a dejar firmado hoy, si Dios quiere. Esta casa es como si fuera de la familia, porque aquí mi padre durmió muchas veces con el dueño de la casa. Que Dios los perdone. Gracias.